Nerviosa y también a la vez asustada. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque quiero recuperar mi casa. ¿Qué pasó con su casa? Es que lo que pasa es que yo abriendo mi casa hace como 10 años. ¿Harto tiempo? Claro. Y resulta que el arrendatario que he tenido nunca se ha portado bien. ¿En los 10 años? En los 10 años. ¿Cómo ha durado tanto entonces si no se porta bien? El hecho por la distancia, por mi edad y porque él también nunca se ha portado bien. Pues me ha prometido portarse bien, me ha mentido y yo sigo esperando, esperando, esperando. Pero ahora estoy cansada. ¿Qué es lo que hace que usted lo califica que se porta mal? ¿Y en qué le miente? Me miente desde que llegó porque pasan dos, tres meses. Ahora, justo ahora el 7 de julio va a cumplir cuatro meses que no me cancela. ¿No le paga el arriendo? No me paga el arriendo. ¿Y cuánto es el arriendo? Ahora me está pagando 300. Desde enero. Me alcanzó a pagar enero, febrero y me debe en marzo, abril, mayo y junio que ahora el 7 porque el contrato está del 7 adelante. Un millón dos le debe ya. Claro, debiera de tenerlo yo ahora con este mes que va a cumplir ese dinero. ¿Y antes también lo había hecho durante los 10 años? Sí, muchas veces, muchas veces. Ya, pero se atrasa y finalmente paga. Exacto, después paga si me llama o yo trato de comunicarlo y pido teléfono porque yo lo llamo del mío y no me contesta. Y pido teléfono prestado para poderlo llamar al número y ahí me contesta. Y yo le digo, don Raúl, ¿qué pasa? ¿No me ha depositado tanto tiempo? Ah, es que no he podido porque no me han pagado. Y tengo unos cheques y no lo he podido cobrar. ¿Y en qué trabaja él? ¿No será que tiene a lo mejor un trabajo que le pagan así de forma esporádica o irregularmente? Porque finalmente, si en 10 años a veces que se demora y paga, hay ánimo de pagar. No es que esté viviendo o que pretenda vivir gratis o no, o me equivoco. No, no creo, pero es que lo que pasa es que no solamente él vive en la casa, vive mucho más gente. Viven más personas. Si mi casa es grande, tiene cuatro dormitorios, tiene living comedor y tiene cocina comedor. ¿Y quién más vive ahí? Y tiene dos patios. Ah, es grande la casa, grande, grande. Es grande, claro. Incluso él ha ampliado más. Yo no sé si su arrienda, no tengo idea. Porque yo como vivo tan atrás mano que yo no puedo transportarme para... O sea, ¿hace 10 años que usted no entra a su casa? No, no, sí he entrado, pero han sido muy pocas veces. ¿La última vez, por ejemplo, hace cuánto? El domingo pasado. Ah, ya hace poquito. Sí, ya hace poquito. ¿Está en buenas condiciones la casa? Es que no entré porque me echó los perros. ¿Cómo le echó los perros? Me echó los perros. Me dijo que si no me iba, con permiso suyo, que ni cagando me iba a abrir la puerta. Y que si yo no me iba, me echan los perros. Porque tiene una cámara. Y por la cámara me hablaba. No, me abrió la puerta. Entonces, ¿no pudo ver su casa? Llegó a la puerta. No, pues, no puedo, no pude abrir, si no me abrió la puerta, para nada. Y yo quería ir en buena para ver qué había sucedido, porque no me había cancelado mi arribo. ¿Y no le ha dado ninguna explicación de este atraso de cuatro meses? Bueno, siempre me dice lo mismo, que él no tiene la culpa, que no le paguen, que él no tiene plata. Pero yo le digo, don Raúl... Pero le ha pedido, espéreme, el próximo mes o algo. Claro, me ha mentido. Dice, ya, yo le voy a pagar el 15 y le voy a pagar tal fecha, porque el contrato está para el 7. Y resulta de que habló conmigo y me dijo que no me iba a cancelar más los 7. 7 de abril del 2011, el último contrato. Y el anterior, 19 de octubre del 2017. Claro. Este es el último, 19 de octubre del 2017. Sí. Sí. Los 19 y debe pagar los primeros 10 días. Ya, pues, ¿y usted le dijo que hay una carta de término contratado riendo? Sí. O sea, ¿está enterado él de que está terminando el arriendo? Incluso hace dos años que mi hija me la... ¿Mario del 2022? Me la hizo y yo se la llevé por mano. Y yo creo que nunca ha leído el contrato ni ha leído menos la carta, nunca. ¿Y sabe si hay deudas de luz, agua, de otros servicios? No tengo idea, señorita Carmen, porque yo no... Yo vivo en la Comunidad de Independencia y la casa mía está en San Bernardo. No tengo cómo transportarme. Bien lejos. Además, no veo bien. ¿Es una persona joven o es una persona mayor también? No, no, sí joven. Son todos jóvenes. Eso, ¿con quién más vive? Usted dijo son hartos los que... Claro, tienen las hijas que tienen pareja, tienen hijos. Yo he visto varias personas porque... ¿Cuántas personas entonces viven ahí? Sí, otras veces yo me he encontrado con ellos. ¿Cuántos viven ahí? ¿Diez personas, ocho personas? Mire, yo creo que no sé porque eso empieza hasta acá afuera, dormitorio. ¿Contruyó adentro? Claro, claro, construyó, sacaba las puertas. Y con permiso suyo, ¿no? No, nunca me avisó, para nada. Nuestro periodista Gustavo Flores fue en búsqueda de su arrendatario. Veamos cómo le fue. Ya. Sí. Bueno, ya llegamos a la dirección. Estamos en la comuna de San Bernardo. Gracias a la investigación de nuestros periodistas, logramos dar con la dirección. Si es que podemos ver al fondo, está la propiedad, ese portón negro. Vamos a ver cómo nos va. Necesitamos saber si este arrendatario va a dejar esta propiedad. ¿Por qué no ha pagado los últimos cuatro meses? Y también, ¿por qué no le ha hecho caso a esa notificación que pidió la demandante para que dejar a la propiedad? Vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias por acceder a conversar con nosotros, don Raúl. Usted quiso dar su declaración porque dice que no tiene nada que esconder. No, no tengo nada que esconder. Solamente le dije yo que ellos me tengan paciencia, que me tengan tiempo, que los pagos ya se van a dar y ponerme al día con ellos, lo que estoy haciendo ahora. La señora Margarita nos contaba que habían pagos que usted no había hecho. Como cuatro pagos. No, eran tres meses, no. Tres meses y ya le llevo pagado dos meses y hoy día termino con los tres meses. Le pague 400 el viernes, sábado y hoy día, martes, le termino los 900 mil pesos, que no es fácil llegar y pagarlo como está la situación. ¿Por qué se te hacen esos pagos, don Raúl? Porque yo trabajo en edificios, entonces los trabajos que me hacen son, me corren a 15 días, a veces a 30 y si no me los pagan. Tengo que esperar hasta cierto punto de que ellos me den, me los liberen, en realidad. Usted recibió una notificación para que usted desalojara esta propiedad, usted está consciente de eso, ¿cierto? Yo no lo tengo claro porque no lo he leído, entonces por eso te digo, estaría desmintiéndote si fuera así. ¿Pero usted sabe que ella quiere que usted se haya de la propiedad? Sí, en realidad sí, en realidad yo igual estamos todos igual muy lejos de parte de mi trabajo, yo igual quiero quedarme, pero mis hijos ya no quieren. Más me molestó fue que vinieron cuando estaba mi hijo solo, entonces eso no me gusta a mí, entonces por eso estoy bien enojado con ellos también. ¿Usted sabe que la doña podría iniciar por ejemplo un juicio precario para sacarle la propiedad? Sí, mientras, según, hay una nueva ley que todavía no sale, yo creo. Entonces si yo pago, ellos me tienen que esperar por lo menos un mes por año que yo llevo acá. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? No me acuerdo mucho, pero sí como más de 10 años, cacho. ¿Piensa usted en una fecha para poder dejar esta casa? ¿Cuándo se podría ir usted esta propiedad? Tengo que buscar, por eso te digo, tengo que buscarlo lo antes posible, igual yo quiero, pero está difícil buscarlo en otro lado, pero bueno, hay que buscarlo, ¿no? Por lo menos unos dos meses que me den a mí, por lo menos. ¿Dos meses entonces? Sí, los dos meses igual se los voy a cancelar para que no esté diciendo que no me voy a quedar como sinvergüenza, como ellos me lo dijeron. Ahí están las declaraciones de su arrendatario. Pero me llama la atención y se agradece a don Raúl, da la cara, da declaraciones, habla, y un poco, mire, como que hubiera sabido lo que le decía yo, no estaba tan alejado de la realidad, esto que el trabajo que él tiene hace que se atrasen los pagos, pero finalmente ha pasado 10 años donde se demora, pero finalmente se pone al día en los pagos. ¿Usted no será a veces, como se ha dicho, más vale diablo conocido que por conocer? Yo siempre pensé eso, por eso que pasó tanto tiempo, incluso todos mis hijos están enojados conmigo por lo mismo, porque yo conversaba y yo lo entendía, decía, ¿para qué voy a buscar otro arrendatario? Si finalmente este caballero paga. Claro, con la edad que tengo prefiero esperar, todas esas cosas. Dice que el sábado le adelantó parte del pago, 300 mil pesos, ¿es así? Seguramente, yo fui a actualizar la libreta, ahora soyita Carmen Gloria, yo hacía fila con el frío, con calor y llegaba a la caja, no había depositado nada y ya me debía dos meses, tres meses, entonces no, pues yo quiero mi plata. Es eso lo que le molesta, o sea, si a lo mejor tú fueras más franco en decirle no puedo este mes, el próximo mes y no la hiciera ir al banco. No, es que me lo decía y me lo decía siempre. Yo no puedo pagar porque a mí no me han pagado, pero es que yo no tengo nada que ver si vivía mucho más gente ahí, ¿por qué no se juntaban entre todos? Incluso la hija salía de sí y me retaba, me decía, ¿qué es? Si esta casa no vale nada, hay puros ratones, una mierda. Y yo le decía, bueno, váyanse, si la casa no es buena, lo único que yo le pido es que me deje en mi casa. Y si se pusiera al día, don Raúl, ahora en los próximos días, como él dice, que en estos días va a terminar de pagar la diferencia. No. Igual no, quiere que se vaya. ¿Sabe por qué soyita Carmen Gloria? Yo voy a cumplir 80 años, me queda muy atrás mano, yo no tengo que irme de transporte para ir a ver, porque no me han cancelado, todas esas cosas. ¿Qué quieres hacer, venderla? No quiero saber nada con el arrendatario, no, no quiero venderla. Yo amo mi casa, yo críe todos mis hijos ahí, críe mis cuatro hijos, cría cortar por otro, con mucho sacrificio, solo Dios sabe todo lo que yo me he sacrificado para tener esta casa, para pagar mi dividendo y todo. Entonces, yo quiero que se vaya, que me deje, pero quiero pasársela a un corredor para yo no saber nada de los arrendatarios, porque a mí no me respetan. Vamos a explicarle a don Raúl, porque yo creo que don Raúl, no creo, fíjese, en la mala fe de don Raúl, yo creo que está de buena fe el caballero, pero vamos a explicarle un par de cosas. Efectivamente, doña Margarita envió una carta de término, don Raúl, que la envió ante notario, por lo tanto está certificada, donde dice que pone término al contrato de arriendo por incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, específicamente el pago del canon de arriendo. Y, aunque se ponga el día, don Raúl, y esto es bueno que usted lo escuche, ya cayó en una causal de término del contrato de arriendo, de acuerdo al contrato que usted tiene firmado, acá está, firmó este contrato de arriendo, que en la cláusula cuarta dice, el mero retardo en el pago de la renta de dos mensualidades consecutivas dará derecho a la parte arrendadora para ponerle término de inmediato al contrato de arriendo, sin que el arrendatario pueda oponerse consignando judicialmente la renta después de la primera reconvención. O sea, ya hay cuatro retardos en el pago, retrasos en el pago, y por lo tanto ya se configuró una causal de término de contrato que doña Margarita ya puso en su conocimiento, eso es la solicitud de pago, y da origen a que esto pueda ser llevado adelante como un juicio de término de contrato de arriendo. Nosotros por nuestra parte preguntamos a la Corporación de Asistencia Judicial y ellos gentilmente nos dieron una respuesta ofreciéndole revisar todos los documentos de esta causa para entregarle una orientación e información y después de eso evaluar la posibilidad de mejores alternativas de resolución. Específicamente recurrimos a la asistencia judicial de la región metropolitana, el sector sur de la comuna de San Bernardo, donde está ubicada la propiedad. Van a brindar ayuda para iniciar un juicio de precario o término de contrato, según sea el caso, contra el arrendatario de doña Margarita. Así que nosotros vamos a dejar el contacto para que usted se comunique directamente con la Corporación y puedan brindarle esta ayuda y orientación. Y le hacemos un llamado a don Raúl en que termina de pagar esta deuda de arriendo y esté consciente de que ya cayó en un incumplimiento y por lo tanto se puede poner término al contrato de arriendo. Queda un solo tema pendiente. Respecto a lo que declaraba don Raúl. Lo primero es que cuando se pone término al contrato de arriendo por incumplimiento de las obligaciones del arrendatario, no existe para el arrendador la obligación y el derecho del arrendatario de otorgar un mes por año. Se termina inmediatamente el contrato. Así que no va a poder usar estos seis meses que tendría derecho él porque son diez años de arriendo y la ley establece un mes por cada año con un máximo de seis. Él tendría seis meses. No puede hacer uso porque hay un incumplimiento del contrato de arriendo. Y en cualquiera de los casos, siempre ese pedido que otorga la ley debe pagarse. No es que uno diga, le voy a tocar el beneficio. Mira, agradezcame que le voy a pagar. Se debe pagar. Estos plazos que otorga la ley deben ser pagados. Así que doña Margarita, vamos a seguir en contacto a través de la Corporación de Asistencia Judicial que le van a prestar la orientación y asistencia que fueron necesarias para ponerle término a este contrato de arriendo. Señorita Carmen, ¿me puede permitir algo? Dígame. Señorita Carmen, Gloria, cuando uno tiene algo o Dios se lo regala o por cualquier cosa, porque ese es un regalo de Dios que él viviera tantos años en mi casa. Porque yo no lo molestaba, no pagaba gastos comunes. Él me pagaba como él quería. Jamás me pagó atraso. Jamás me atendió bien tampoco que la casa era una porquería, que era una mierda, todo. Las cosas se tienen que cuidar cuando uno las tiene. Él no supo nunca cuidar la casa ni a mí tampoco. Entonces, yo ya me cansé. Le entiendo, creo que esto se hubiera solucionado de otra manera si don Raúl se hubiera puesto en contacto con usted a tiempo y le hubiera dado las explicaciones. Creo que tuvieron suficiente paciencia y había una disposición a tener más, a lo mejor. Pero creo que fue la falta de comunicación lo que deterioró esta relación. Y como usted es dueña de la propiedad, tiene toda su libertad y derecho a querer ponerle término como corresponde. Así que vamos a hacer los contactos para que así sea. Y con esto, cerramos la sesión. Ya, señorita Carmen Gloria. Muchas gracias, ¿no? A usted, que le vaya bien. Igualmente. Gracias.